Este error, la ventaja que tiene es que nos permite comentar un tema que es importante en los lenguajes de programación. Si nosotros ahora le pedimos en la consola que nos diga el valor de nombre, nos dice que el nombre es mon, entre comillas, nos pone el literal. Si le digo con este mandato que me dé el tipo de nombre, me dice que es de class str, exactamente lo mismo que aquí. Esto simplemente significa que es una clase string, que es una clase cadena. Ya veremos lo que son las clases, no nos importa, pero el tipo de dato es una cadena. Si yo ahora pongo mi edad, es un número, si nos fijamos cuando me lo imprime, no me pone la cadena. Y cuando le pido el tipo de 51, él me va a decir que es un tipo distinto al de string. Es decir, Python distingue diferentes tipos de datos. ¿En función de qué? Pues en función de las necesidades del lenguaje y de hecho de las necesidades del procesamiento. Nosotros también distinguimos diferentes tipos de datos. No es para nosotros lo mismo una palabra que un número. Pero fijémonos ahora en si le digo que me imprima el contenido de la variable edad que le he pedido aquí arriba. Cuando me dice cuántos años tienes, yo le he metido 51. Pero si nos fijamos en lo que tiene guardado, él tiene 51 entre comillas. Y si le pido cuál es el tipo de edad, me dice que es una cadena, que es distinto a esto. Es decir, para Python, 51 sin comillas es un tipo de dato entero, un número. Mientras que 51 entre comillas es un tipo de dato distinto, una cadena. Mientras que 51 entre comillas es un tipo de dato entero, un tipo de dato entero, un tipo de dato entero.